¿Has pensado retomar la universidad? Sí, pero mi trabajo me demanda demasiado tiempo y no creo que podría asistir a clases. Antes yo pensaba eso, pero créeme, eso ya no es un problema. Ahora puedes estudiar a distancia, distribuir tus clases según tus tiempos, contar con un tutor online que te ayuda a resolver tus dudas y lo mejor de todo, ser parte de una de las mejores universidades de Perú. La Universidad Continental viene contribuyendo al desarrollo de la educación desde hace más de 17 años, con una infraestructura moderna, laboratorios de punta, equipos especializados, docentes altamente capacitados, convenios internacionales que te abrirán las puertas al mundo. Y desde hace tres años cuenta con un aula online diseñada con su misma exigencia, la modalidad virtual. Una modalidad donde podrás elegir cómo, cuándo y dónde estudiar. Solo tienes que acceder desde donde estés. Tu casa. Oficina. En el trayecto al trabajo. Donde quieras. Aquí encontrarás en todo momento herramientas y profesionales que te ayudarán a cumplir tus planes de estudio. Tendrás los contenidos de las asignaturas, bibliografía y autoexámenes que te facilitarán a organizar tu aprendizaje de manera autónoma y responsable. Sin mencionar que contarás con libros virtuales diseñados especialmente para el curso que te servirán en todo momento a complementar lo aprendido en clases de una forma fácil y rápida. También podrás participar de clases interactivas por videoconferencias, foros y grupos de trabajo. De no poder participar de la clase, ésta quedará grabada para que la revises cuando quieras. Y si te preguntas por los cursos prácticos, ya no es un problema. Gracias a nuestro sistema de mudadores y simuladores que te harán sentir que estás en una clase real. Además de un sistema podcast, donde hallarás documentos en bibliotecas virtuales, artículos científicos, conferencias y materiales multimedia para ser descargados desde el Centro de Recursos Educativos. Así que, ¿qué opinas? Voy a matricularme mañana. Universidad Continental. Vive tu propósito.